Muchísimas gracias al coach ecuatoriano Pablo Illingworth que nos hace llegar el libro que escribió con su hermano Xavier sobre mi propia historia de coaching, historia de coaching con programación neurolingüística, un libro bien interesante que habla sobre diferentes principios de aplicación para el éxito y para la felicidad. Es del grupo empresarial BED que tiene como misión apoyar a las empresas en la consecución de resultados superiores construyendo excelencia con responsabilidad integral. Por hoy despedimos nuestro programa negocios, sigan en la sintonía de nuestro canal. ¡Gracias!